Aquí yo no veo a los que dicen que es el rey libra por libra, Daniel, a los que lo ponen arriba de Inoue, los que lo ponen arriba de Usyk. Yo creo que no, o sea, están equivocadas esas personas, desde el que tiene más cale en los medios y se vende como experto, hasta el menos experto de YouTube, o de canales de Twitch o de redes sociales, que también de como libra por libra a Terrence Crawford, pues yo creo que están equivocados y por lo menos en este canal, creo que en las recientes rankings que hemos hecho Daniel, nunca hemos puesto a Terrence Crawford en el 1, creo que siempre le damos su lugar a Naoya Inoue, y lo que sí he dicho es que no tenía ningún problema en algún momento que compartiera el número 1 Crawford con Inoue, pero a Inoue no lo bajo. Y ya Daniel, ahí cierro el análisis de esta pelea. A mí sí me gustaría ver la revancha, obviamente la gente no la compraría, creo. Y ya, quiero hablar ahorita también de la organización de la pelea. ¿Lo ves con un canelo este de Crawford? Bueno, de verlo sí lo veo, pero viendo lo que le hizo a Madrimov, o el daño que le pudo hacer, de la velocidad de manos de Madrimov, de la velocidad de piernas también, que no fue nada espectacular Daniel, aunque sí tuvo muchísima movilidad, eso sí, doblando las rodillas, moviendo la cabeza, este Madrimov muy bien, nunca fue un blanco fijo. Yo creo que viendo ese análisis del tipo de peleador, la pelea que le hizo a Madrimov, no veo cómo este Terrence Crawford le pueda hacer algo a este Canelo Álvarez. No le veo, la verdad, casi ninguna oportunidad, como mucha gente también lo venía diciendo, pero aún así existe el Morbo, eso sí no lo niego, existe el Morbo. No es algo que le ayude a la carrera de Canelo, como él mismo lo ha dicho, creo, no le ayuda para nada a su carrera, pero tampoco le ayuda para nada a su carrera tener a Berlanga como retador, pero no, entonces no hay imposibles en el boxeo, creo que se puede dar la pelea, pero igual creo que no le vería sentido ver una pelea igual con esa desigualdad. Y ya, ¿tú cómo verías a Canelo con este Crawford? Yo le tendría arriba a Canelo, lo que dices de que no puedo lastimar a Madrimov, realmente hacerle ningún tipo de daño, yo creo que tendría mucha ventaja, creo yo, este Canelo, incluso sin imaginar algo loco aquí, incluso podría noquear a Crawford, pero si yo, por lo menos, si se presenta un Crawford como el que tuvimos este sábado, no creo que tendría posibilidades, pero quién sabe ver qué pasa en el futuro. Sí, ahorita ya como analizando en retrospectiva, yo creo que la versión que peleó de Spence con Crawford lo hizo lucir de más a este turno de Crawford, esa versión de Errol Spence es la peor versión que hemos visto de él, y pues sinceramente creo que igual sobreestimamos un poquito las capacidades de Turrence Crawford, sin contar cómo venía Errol Spence, porque ya vimos a un peleador que ni siquiera tiene tanta experiencia, y eso es real, no tiene tanta experiencia en el profesional, tiene mucha en el amateur, pero en el profesional, no Daniel, y pues ve lo que le hizo a un Terrence Crawford, y los dos yo creo que al 100% de sus capacidades, yo creo que un Canelo disciplinado, un Canelo que llegue a un campamento completo, sin ser el mejor campamento de su vida, domina a Terrence Crawford, hace lo que quiere con Terrence Crawford, y como tú lo comentas, hasta podría lastimar y noquear a Terrence Crawford, las divisiones existen por algo, y sería un poco tonto ver a Crawford pelearle a Canelo, y sería más tonto verlo envalentonarse con él, ¿no? y pues ya Daniel, ahí cerramos esa parte de Crawford, de Terrence Crawford,